Música Yo me pongo a la vuelta, así que pico los ojos cerrados. ¿Bran? Ok, sí. ¿Quién ha muerto en todo caso? Todos han muerto. Está claro, esta es la función. ¡Zaina! 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 La persona que pierde, se agacha y le queda de hueco. Muy bien. ¡Maiate! ¡Maiate, hasta luego! La persona que me ha hecho de hueco, que hace un pivote, esto es como poner a ti, agacha. Muy bien, si nos podemos señalar así, esto es súper guapo. ¡Maiate! 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 ¡Me ha alcanzado pero no van a caer a cubo! ¡Maria! ¡Maria! ¡Maria, hasta atrás! ¿Qué ha pasado? ¡Maria! María Ángeles, hay que reconocer... Agacha. Aquí no pasa nada. Pelépa. Pelépa. ¡Mari! ¿Mari? ¿Quién ha sido? No sé, igual yo. Vale, perfecto. ¡Sala! ¡Sala! ¿Por qué los olvidar? ¡Sala! Muy bien... ¿Isae? Más fuerte no se puede admitir. A ver... Mari ¡Sala! ¡Morte! ¡Ya, ya! ¿Qué comporta? ¡Morte! de aquí ahora sí te agachas pa' qué no lo sé, pero funciona muy bien ahí va en paz, en paz Sí, yo hubiera que empate. ¿Eh? La cámara de Andrea. Luego mira el ojo de halcón, ahora empate. No pasa nada. ¿Espate? Ha sido un empate sobre empate. Nuria. ¡Espalada, espalada, espalada! Venga, vamos a ver, la última condición. ¡Soma, Seba! ¿Qué ha sido? ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Nos queda tres. Uno, dos y tres. ¿Por dónde no ha venido? ¡Evidentemente! Gloria y Laura, tenía que ser yo. A una, a dos, a tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!